Luego de una relación de más de una década encaminada a la difusión del conocimiento y arte nicolaitas, hoy se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con el objetivo de sacar lo mejor de ambas instituciones y construir también un mejor Michoacán, afirma el rector Medardo Serna González. 15 de octubre del 2017 y por supuesto que hemos preparado un gran programa académico, cultural, científico, deportivo, social, que vamos a compartir con todos los michoacanos. Teniendo como marco el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario con la presencia del personal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, encabezado por su directora general, Gabriela Molina Aguilar, así como por la abogada general de nuestra máxima casa de estudios, Ana Teresa Malacara Salgado, el secretario auxiliar Héctor Pérez Pintor y el coordinador de comunicación social Nicolaita, Eduardo López Nolasco, Medardo Serna reafirmó el compromiso por hacer de la vida universitaria un actor abierto y de cara a la sociedad, lo cual podrá darse con mayor facilidad a través de la plataforma del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Radio, Televisión y Web. Serna González recordó que la Universidad Michoacana, ante el difícil conflicto que vive pro la ocupación ilegal de sus instalaciones, se ha abierto al público en un posicionamiento a favor de la transparencia, en aras de que la sociedad conozca de primera mano lo que está pasando y se entere de las posiciones que guardan los jóvenes inconformes, así como las autoridades universitarias, gracias a la radio y la televisión. Por su parte, la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Gabriela Molina, adelantó que este convenio se inaugurará con la transmisión este jueves 13 de los doctorados honoris causa, por parte de la Casa de Hidalgo. Iniciaremos de manera inmediata con la transmisión también del honoris causa 2016, con el foro sobre la autonomía universitaria, entre otras actividades que se enmarcan en el centenario de nuestra universidad. Dentro del contenido de este convenio, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión se compromete a dar cobertura a los diferentes eventos de la Universidad Michoacana a través de los diferentes programas de radio y televisión relacionados con la divulgación académica, científica, deportiva, cultural y de vinculación, con la finalidad de contribuir a mantener informada a la sociedad. Acuerdo formal que dará inicio a una nueva etapa de la relación entre ambas instituciones.